Este fue el primer gran centro comercial de la edición, podríamos, a cielo abierto. A cielo abierto y lo sigue siendo, ¿cierto? Lo que ya a Guayaquil, estamos en Guayaquil, aquí donde estamos es como el corazón mismo de Guayaquil. Este es Maturín y esta se llama Díaz Granados y la de arriba, La Alhambra. Maturín, La Alhambra, Díaz Granados y al fondo, al fondo está la Alpujarra, la Biblioteca EPM y el Parque de la Luz. Pero, ¿qué fue eso antes? El Parque de la Luz fue lo que conocimos como el Pedrero. Yo me acuerdo muy chiquito del Pedrero, que vendían el pescado allá al aire libre. Era, mejor dicho, los comerciantes que no tenían local propio, se apropiaron de esa zona que se denominó el Pedrero, porque estos eran locales, pero los comerciantes informales montaban sus chazas y sus toldos ahí y vendían sobre todo alimentos perecederos como el pescado, las frutas y eso. El Pedrero era la parte informal de toda esta parte, porque formalmente lo más organizado era propiamente la plaza de mercado que fue construida en 1894 por don Coriolano Amador. La empresa, una de las tantas empresas de don Carlos Coriolano Amador. Ah, Carlos Coriolano, exactamente. Digamos que obtuvo, yo no sé si la licitación en esa época, le adjudicaron la construcción de la zona comercial conocida como Guayaquil. Y en su momento llegó a ser considerado Guayaquil, oiga, no Medellín, Guayaquil, el puerto terrestre más grande e importante de Antioquia. Claro. Aquí llegaban las mercancías vía ferrocarril. Ferrocarril. Allá está la estación. Todos los buses, esto era una terminal. Esta era la terminal de Medellín, antes de construir la terminal del norte. Exacto, yo era la primera, sí. Entonces llegaban comerciantes, compradores, artesanos. Es que mire, es que se junte todo eso, plaza de mercado, formal, plaza de mercado informal, el pedrero, terminal del ferrocarril, o sea la estación Cisneros, porque así se llamó. A la Alhambra, en la Alhambra allá arriba, Díaz, Granados y Maturín eran el hervidero de todo lo que usted está diciendo. Absolutamente. Es que se empezaron a aparecer bares, casas de citas, cuando eso no se hablaba de prostíbulos, sino casas de citas. Casas de citas, sí señor. De Iván, sí. Y todavía se ven. Y en cierto momento era tanto el movimiento y todo lo que sucedía en Guayaquil, que la sociedad medellínense le fue dando al sector como un estatus de símbolo de la decadencia o del deterioro social. Claro. Luis, esos momentos de vida nocturna, decadencia licor, inspira a muchos artistas. Entonces, grandes obras se escribieron en los bares de Guayaquil. Hermano, la tinta que ha corrido sobre Guayaquil es mucha. Poetas, novelistas. Creo que aquí se escribió Aire de Tango. Aire de Tango, exacto. El semejante hervidero de comercio atrae fenómenos como el tango, las casas de citas, los bares, porque aquí se reúne todo el mundo. Entonces, la vida nocturna era riquísima además. No había, ah, que es que una ley del alcalde que a las 12 se cierra. No, esto amanecía. Oigo, el policía. No existía. No existía, claro. Esto era 24 horas, 24-7 como se dice hoy en día. Pero siempre estará en la historia de esta ciudad lo que ha sido Guayaquil con todas sus historias de desarraigo. El desarraigo ha sido como una cosa... Es que esto era como tierra de nadie luego. Exacto. Porque la gente venía de diversas regiones a ofrecer sus mercancías, a comprar, a quedarse en los hoteles, a buscar fortuna a Medellín. Exacto. Pero no era el día acá. Y es lo que pasa en los puertos. En el Mar de Plata, donde nació el tango, pasaba eso. Por eso el tango pegó primero en Guayaquil que en cualquier otra parte. Ah, ok. Porque narra esa vaina. Ahora, el desarraigo, cuando vos sos un desarraigado, a vos no te importa nada. No te duele nada. No te duele nada. No te importa cuándo llegas ni cuándo te vas. Sí. Cómo dejas el lugar donde estabas o cómo... Entonces, por eso Guayaquil fue tomando como ese aire de deterioro, como lo veía la gente. Pero la verdad, y dicen los historiadores, es que cuando estaba en pleno apogeo el mercado de aquí, la plaza de mercado, aquí venían los encopetados y los no encopetados. Todos. A perderse aquí, en los lupanares de la zona.